bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno ya tenemos la tirada gratuita para los worldwide del 27 de octubre no hice vídeo así que vamos a repasar un poquito y de paso voy viendo cuál me interesa y cuál no y vamos a hacer después la apertura gratuita y alguna más con monedas que tenemos 430 bueno el primero es en belé bueno bastante interesante mucha velocidad drible 10 habilidades y regularidad normal está teniendo una buena temporada lo malo es que no estoy jugando con extremos y sólo juega por bandas después tenemos a griezmann también interesante viene como delantero centro pero puede jugar en cualquier posición tiene regularidad firme acá está uno de los que más me interesa tal vez lautaro martínez tiene media 94 cuando bueno lo que más tiene esa actitud ofensiva 87 después está todo en 80 82 finalización 86 10 habilidades y regularidad firme me gustaría probar este lautaro después tenemos a rabiot parece interesante también una velocidad aceptable buena resistencia buen pase buen drible tiene actitudes defensiva bastante buenas un jugador equilibrado 10 habilidades regularidad normal pues tenemos a ver guis medio centro este ya es más ofensivo no es como rabiot equilibrado no tiene casi defensa que es un poco más rápido mejor pase mejor de definición centro con rosca disparo lejano con rosca regularidad firme interesante también este organizador después tenemos a la caset centro delantero no me interesa mucho realmente no es muy rápido no tiene buen cabezazo tiene buen control de balón tiene sesión 83 10 habilidades regularidad normal acá hay uno que me gustaría probar también brajín díaz buen drible o mucho equilibrio buena aceleración buen pase de finalización aceptable de 78 para un medio ofensivo y regularidad normal y regularidad normal después tenemos a henderson un arquero bueno reflejos 90 para 76 nada más patador en corto en regularidad normal no me interesa tripier un lateral derecho realmente hay muchísimos mejores regularidad firme y después tenemos los centrales valker tiene buena velocidad pero lo que es en defensa realmente no llega a 80 salvo actitud defensiva a esta altura todos tenemos mejores centrales encima regularidad inconsistente y este último no sé cómo se dice el eje 1 si llega a 80 a los estados en defensa pero tiene poca aceleración y velocidad poco salto buenas habilidades regularidad normal bueno ebrain díaz o brajín díaz perdón lautaro me interesa y después bueno si sale rabiot gris mano dembélé no me molestaría bergis bergis también podría ser bueno vamos a hacer la primera déjenme los comentarios a ver qué jugadores le salieron ustedes y no olviden suscribirse si no lo están todavía de italia no cuatro estrellas bueno pensé que era cinco estrellas la fin díaz no lo había notado porque estaba seguro que esas cinco estrellas y es cuatro estrellas interesante en cuatro estrellas pero buen jugador vamos a probarlo a este jugador parece bastante interesante vamos a gastar unas 100 moneditas tenemos 4 30 no estoy haciendo los desafíos por esas 50 monedas la verdad que se me hacen muy repetitivos otro cuatro estrellas tres pies un lateral que normalito digamos se puede llegar a usar si se puede llegar a usar pero la verdad que no destaca mucho tiene buen pase bombeado y bueno regularidad firme no mucho más tengo mejores laterales bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto hasta luego